Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tutorial de maquillaje de hoy con Tati Wust. ¿Cómo andan? Nuestra maquilladora de cabecera. Yo soy Mika Levit, periodista de Ciudad.com. Ustedes pueden empezar con sus me gusta, me encanta, me divierte. Preguntas para Tati, te va a responder todas hoy. Hoy va a responder todas. Hoy todo. ¿Cómo es el maquillaje de hoy? Hoy no la rejugamos, estamos un poco locas. Vamos a decirlo, vamos a... Sí, digámoslo. No le cuentes cosas que la gente ya sabe. No, no, no vamos a contar en febrero. Vamos a hacer un maquillaje a prueba de agua. Waterproof. Pero no es el waterproof de la lagrimita. No, no, no. Le vamos a tirar agua en la cara a Micaela. Cosa de tenés una pool party y vas con el maquillaje. Exactamente. Y vas a ver que vas a estar impecable. ¿Qué otras situaciones, por ejemplo? Y, a ver, la... Bueno, cuando yo era chica tenía la fiesta de espuma. Está, yo también. La fiesta de espuma. En el viaje de egresados. Exacto. Y después, nada, si sos una persona que transpira mucho, si hace mucho calor, depende del lugar del mundo donde estés viviendo ahora, si hace mucho calor, este es un maquillaje ideal para que estés impecable y no se te corra nada. Van a ver que, no solamente que no se corre, sino que no se transfiere. Excelente. Yo voy a mostrar con un papelito después, porque voy a hacer así y no se va a transferir. Ah, me encanta. Buenísimo. Bueno, todos los que nos están viendo, pueden compartir la transmisión. Si nos están ahí empezando a ver, pongan compartir. Pueden arrobar a alguna amiga, hermana, prima, sobrina, abuela, tía. Todo lo que quieran. Mientras tanto, Tati también la está compartiendo en su página. Así todos ustedes están al tanto de lo que estamos haciendo. Exacto. No vale reírse. Yo ya me veo tentada tirándote la boca en la cara. Vamos a ver cómo es ese momento del agua. Yo también la voy a compartir la transmisión, ya que estamos. Te aviso, no es una guerra de agua. Te lo aviso de ella. Ah, no, yo no puedo tirar. Vos no podés tirar. Perfecto, qué lástima. Y yo miradando voy a leer mensajes de ustedes que nos cuenten dónde están esta previa del fin de XL o XXL, no sé cómo decirlo. Saludos de Río Gallego, nos manda Ornella. Muy bien. Saludos de Uruguay, Tayana, mucha gente de Uruguay nos mira, me encanta. Podrías decir un fin de semana a hacer Uruguay esto. Una cosita, antes que decía, voy a empezar a preparar la piel, acuérdense que yo con esto soy bastante detallada. ¡El chavo! Bueno, pero sobre todo hoy que necesitamos que el maquillaje esté impecable, impecable. Así que es clave. Mucha importancia a la preparación de la piel, ¿sí? Arranco con una emulsión de limpieza. ¿Sabés qué? Recuerdo que creo que en el video anterior, el miércoles pasado, alguien nos había dicho esto, de que transpiraba mucho y cómo se hacía. Bueno, acá tenemos una solución para las que les transpira mucho la cara. Exacto. Lo pedís, lo tenés. O la gente que vive, por ejemplo, en el norte de nuestro país, que hace calor húmedo. Por ejemplo, Misiones, Santiago del Estécto, Formosa. ¿Te pasa mucho eso? Por ejemplo, Jessy está viendo desde Concepción del Uruguay. Nos manda besos grandes igualmente. Bueno, en Concepción del Uruguay también hace bastante calor y pueden utilizar este maquillaje. Muy bien. Ahí te llegó Tati también. ¿Lo voy a sacar con agua? Dale. Ahí te llegó Tati una notificación a tu cuenta de Twitter. Vamos a retuitear. ¿Qué me das mucha bola a vos a tu cuenta de Twitter? No le das mucha bola, pero ya lo vamos a corregir. Y podés retuitearlo. Vamos a retuitearlo. Si querés avisando que estamos en vivo. Tati tiene muchas amigas famosas como Wanda Nara. Hay que decirlo, Tati. ¿Por qué no? Le mando un beso a Wanda. Gracias mucho que no la veo. Ahí está. ¿Tiene Facebook, Wanda? Tiene Facebook. Sí, tiene todo. A ver si nos está viendo Wanda. Aparte se viene el verano italiano. Esto le viene bien. Bueno, desde el Chubut, Natalia, por supuesto, nos manda besos. Dice siguiendo todo. Chicas, me encanta mirarlas. Los tips. Dice Kim Lastras de Santiago del Estero. Me viene de 10 el tutorial. Aquí hace muchísimo calor. Claro que es Santiago del Estero. Ideal. Impecable. Ahora voy a aplicar el tónico. Bien. Es muy importante preparar la piel para este maquillaje a prueba de agua o de transpiración o de espuma o de pileta o de mucho llanto, de emoción. Bueno, este también es un maquillaje para novia. Ideal. Igual lo tendríamos en un maquillaje de novia. ¿Te vas a vestirte de novia un día, Mica? Yo estoy medio de blanco. Hoy estás de blanco. Hoy estoy de blanco. Espera, te digo novia, novia. Un día te vamos a poner un tocado, te peinamos y hacemos un maquillaje. Sí, ya está. ¿Cómo lo ves? Bien. Quiero que todos los que nos están viendo pongan sus me gusta. Me encanta, me divierte. Así nosotros vemos que nos están viendo, que se está escuchando bien, que están prestando atención, que les interesa el tema. Pueden compartir también la transmisión. Pueden arrobar a alguien a quien crean que les va a interesar. Exacto. Yo, por ejemplo, en este caso, arrobaría a mi mamá. Que le va a interesar este maquillaje mucho. Muy bien. Mariana Fernanda dice, yo soy una llorona que me viene de 10 este maquillaje. Muy bien, excelente. Genial. Majo Vitale, compañera mía en ciudad.com, que nos está viendo también. Un beso para Majo. Saludas de Mendoza, genia. Dice Melisa. Muy bien. Melisa para vos. Por favor, quiero saber cómo taparme las ojeras. Dice Clara. Muy bien. Si sos muy ojerosa, acordate del corrector naranja. Fíjate que en un tutorial que hablamos mucho de ojeras y mirá lo que vas a sacar ahí toda la data. Muy bien. Pero la clave es el corrector naranja. Corrector naranja que hemos mostrado en varias ocasiones. Exacto. Ahora le voy a aplicar una crema para contorno de ojos. Muy bien. Espera, le voy a aplicar la otra. Hola chicas, la veo del cole 76, dice Silvina. Espectacular, Silvina. Desde el 76, ¿por dónde andás? ¿Qué cosa es el 76? Desde el colectivo 76. Ay, qué divertido. Me está viendo Silvina, buenísima. Muy bien. Vicky nos está viendo desde Córdoba, le encanta. Me viene a revir este maquillaje, saludos desde Uruguay, dice Manon. Bueno. Mucho Uruguay, che. Sí, las ojeras, por favor. Yo le veo un poco de ojeras a ti. Ahora te las voy a sacar. Como dice Débora. Te las voy a sacar. Ahí va. Mientras te voy puliendo los labios. Estirá así. Ay. Extrañado, gesto. El pulidor de labios. Muy bien. Porque el maquillaje que le voy a pegar los labios también va a ser a prueba de agua. Así que van a ver que le va a quedar ahí intacto. Gracias, Gide. Lo voy a retirar. ¿Más? No, está perfecto. Debbie Vázquez, Velázquez pregunta, ¿qué tónico uso? Bueno, acá estoy usando el tónico de mi línea. Cualquier cosa podemos recorrer por privado. Por privado, obvio. Bárbara Mabel Cabello Burgos, muchas gracias por compartir la transmisión. A todos los que la están compartiendo, a todos los que están poniendo sus me gusta, me encanta, me divierte que los veo ahí venir volando. Muy bien, muy bien. Que los bancan siempre. Las veo siempre acá, dice... Debbie Andrade, muy bien. Estoy tratando de ver con el otro ojo. Le estoy aplicando una crema para el contorno del ojo, que es bien hidratante. Y va a ayudar a que el corrector se adhiera bien y quede bien fijado. Perfecto. Mirá hacia arriba, Mica. Ahí va. Mirá bien para arriba. Porque además, Mica, llega 30 segundos antes de empezar el video y yo tengo que empezar a retirarle un poco del maquillaje como puedo. Oye, la cara. Igual, la ciudad es un caos. Mirá bien para arriba. Ahí va. Salen cachitos de rimel. Bueno. Bien. Ahora ya tengo toda la piel preparada. Ya está todo 0KM para empezar a maquillar. ¿Sí? Vamos a arrancar con la base. Vieron que yo muchas veces uso un corrector que es cremoso, que también se puede usar como base, que es lo que vamos a hacer ahora. Voy a usar una esponjita de poliuretano. Hay algunas que son de látex. A mí me gusta más esta que es de poliuretano, que es más blandita, más obesita. Y voy a aplicar esta base sin silicona, sin nada. Lo único que puedo hacer es a la esponjita, que esto es un buen tip, aplicarle un poquito de agua, apenitas. La humedecemos para que quede más blandita y se esparza un poquito mejor la base. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta es una base cremosa. Está buscando la base, Tati. Ajá, tengo dos bases en el mismo color. Desde Londres, nos está viendo Connie Martínez. Tati es una genia, dice Erika Ponche. Besos grandes. Recién llego de buscar a mi hijo. ¿Estoy a tiempo? Claro que sí, Agus Romero. Obvio. Estoy sin maquillaje, por favor. Pongan su me gusta, me encanta, me divierte. Que estoy acá con la cara sin maquillaje. Estamos en vivo desde el Facebook de Ciudad.com. Si nos quieren seguir, pueden darle like a la página de Facebook Ciudad.com. Y les va a avisar cada vez que estemos en vivo con contenidos como Tati Boost. Que ya sos una marca registrada. Bueno, esto es una base cremosa. Es base y corrector. Ahora se los muestro, siempre uso el mismo porque me encanta. Y este lo vamos a usar ahora de base y de corrector. Esponjita de látex o poliuretano. Y vamos a hacer esto. Vamos a arrancar. Y se lo voy a aplicar ahí para abajo. Voy a ir cubriendo. Depende de la cantidad de base que yo le ponga es lo que va a cubrir, digamos. Si la quiero hacer más livianita, la voy a fumar un poco más. Y si quiero que cubra más, le voy a aplicar más cantidad. Bien. Eso lo vas regulando. Depende del tipo de piel que tengas y el tipo de maquillaje que quieras hacer. Hoy, este maquillaje es a prueba de agua. A prueba de agua. Bueno, a prueba de maldazo de agua. Me estoy asustando, Tati. Creo que me voy a ir antes que termine. Y este mismo es el que le voy a aplicar ahora en las ojeras. El corrector este. El corrector este. Vamos a ver si necesitas un poquito de naranja hoy o no. Porque viste que hay días que uno está más ojeroso. ¿Vos crees que sí? ¿Te ves más ojerosa hoy? Sí. Viste que las mujeres tenemos esta cosa más hormonal. Hoy me levanté temprano. ¿Sí? Pará, ¿temprano? ¿A qué hora es temprano? Y como a las 7. Ah, vale. Sí, temprano. Bueno, ahí. Mirá cómo va cubriendo. Carlos nos dice, al fin las veo en vivo. Estoy yendo al profesorado. Tati, genia. Bueno, muy bien. Buenísimo el corrector naranja, dice Patricia Ramírez. Muy bien. Genial. Me encanta que sea prueba de agua, dice Jessy. Muy bien. Mucha gente le gustó. Nos habían pedido ya también, en realidad. Es uno de sus pedidos, ¿no? Y el otro día, una de nuestras seguidoras nos etiquetó en una publicación de Instagram. Ah, eso es lo que querías hacer. Y dije, tígana razón. Ah, ¿por qué no? ¿Te acordás del nombre o no nos acordó? Ay, no me acuerdo, ahora me fijó. Pero bueno, para que vean que nosotros escuchábamos, estamos atentos a todas las cosas que nos proponen, nos preguntan. La idea es hacer tutoriales en base a todo lo que ustedes nos pidan. Así que pidan que nosotros lo organizamos y lo hacemos. Muy bien. Eliana nos está viendo desde Medellín, Colombia. Dice que le encantan todos los tutoriales. Bueno, espectacular. Etiqueta a alguna amiga, Eliana, así ponele su arroba. Así también se puede ver este contenido que seguro le va a interesar porque a todas nos interesa el contenido de maquillaje, ¿no? Y sí. Siempre viene bien, siempre sacas algo de información, siempre. Aunque no sea exactamente lo que en este momento decís, bueno, esto me va a salir para otra ocasión, para una boda, para algo. Exacto. Porque también lo podés usar como maquillaje que vos necesites, es tan impecable toda la noche porque tenés un casamiento, vas a un boliche, una fiesta, lo que yo fuera, está bueno. O algo de trabajo. O algo de trabajo. A veces uno está todo el día. A mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo que cubrir los Martín Fierro, para ciudad.com, me pasa que digo, ¿cómo hago para que este maquillaje? Yo me puse a las 3 de la tarde y me dure toda la noche. Ah, ¿viste? Bueno. Bueno, esto es lo que tenés que hacer. Bien. Bueno, esta es una base que es cremosa, que no tiene aceite, es medio sequita, digamos, como que cuesta un poquito esparcirla, pero bueno, es bien cubritiva y es a prueba de agua. Es buenísima. Bien. Voy a aplicar primero un poquito de corrector naranja porque hoy Mica lo estaría necesitando. Hoy sí. Corrector naranja, la que preguntabas un ratito. Ahí está, Liliana, por ejemplo, dice, me interesa cómo tapar ojeras. Bien, mira esto, Liliana. Corrector naranja. Mira hacia arriba. Ahí. Esto por una ojera que sea oscurita. Si no tenés mucha ojera, nada, podés evitarlo y te evitas un paso más. Mira hacia arriba. Bien para el techo. Ahí va. Muy bien. Ahí, perfecto. Bien. Ahí lo aplicamos y lo que voy a hacer ahora es le voy a aplicar el corrector. Acá hice un lío. El corrector en la ojera. El mismo que usé de base. Mirá hacia arriba. Yo cuando me decís mirá hacia arriba, miro con todo el cuello, la cabeza, todo. Sí, sí, sí. Es que viste que es difícil, Colina. Es difícil. Es tan difícil. Qué duro, Eche. Qué dura la vida. Ahí va. Sí, con golpecito, se lo puedo aplicar también con esponjita. Cerrá. Y lo voy a aplicar arriba del párpado porque va a ayudar a que la sombra se adhiera muy, muy, muy bien. Muy bien. Y hoy voy a hacer una sombra que no use nunca. Ah. Cha-chan. Qué intriga. ¿Viste? Bueno, ahí aplico en todo el párpado superior. Bien. Y además también va a ayudar a ir aclarando un poquito el toro que a veces tenemos un poco más oscuro. Sí, total. Ahí está, Liliana, para vos. Muy útiles mis tutoriales, dice Romina. Gracias, Romina. Gracias a la que me los acercó. Genial. Bueno, a Roben, a sus amigas, que esto está muy bueno. ¿Qué marca de la base, Verónica? Y los correctores, ahora te les van a decir las chicas ahí. Todo por privado. Por privado o por ahí mismo, que también las chicas están escribiendo todo el tiempo de Tati, que está acá escribiendo, que parece que están acá. Y están trabajando muy bien. Exactamente. El corrector siempre después de la base, siempre alguien pregunta eso. María Roxana en este caso pregunta eso. Es exactamente lo mismo, porque donde va corrector, solo va corrector, no va base. Bien. En este caso justo usamos el mismo corrector base porque es una base correctora, digamos. Pero en el caso que te pongas una base y un corrector, es lo mismo porque acá va solo corrector y acá va solo base. Así que, como te quede mejor. Silvina dice, Tati, voy a ir a tu local pronto. Espero cruzarte. Besos, Dios. Acá todo el día acá, Tati. No se preocupen. Está encerrada acá adentro. María Fique, muchas gracias por compartirlo. Liliana también, gracias por compartirlo. Pongan su me gusta, me encanta, me divierte, que nosotros vamos viendo ahí que ustedes ponen esto y nos alegran y nos pone como que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a aplicar ahora un poco de polvo volátil, ¿sí? Polvo. Este polvo. Es transparente. Exactamente. Es traslúcido. Es traslúcido, parece blanquito, pero queda traslúcido. Acuérdense que tiene que ser bien finito, una buena marca. Y para darse cuenta si está bueno o no, que sea muy, muy, muy finito. Lo se te lo tienes que poner y no se tiene que notar que tiene un polvo puesto, ¿sí? Bien. Y lo que yo recomiendo es ponerlo con brocha, no con el cisne que te viene con ese tipo esponjita, porque te aplica demasiada cantidad. Entonces vos haces así, aplicás un poquito, haces así, mirá, ahí sacás el excedente. Como una nieve. Exactamente. Y hacemos esto. Vamos a empezar a fijar. Ahora va a quedar un poco blanco, no se asusten, después está aquí, lo va a sacar. Sí. Exacto. Es un poco la idea. Vos hablás de la ojera, ¿no? Que todavía no te pasa. Claro. Exacto. Y ahora voy a hacer lo mismo. Le voy a aplicar acá. Voy a aplicar polvo, o sea, le voy a dar importancia. Hay otros días que hago una pasadita rápida. Por acá es importante el polvo. Sino que encima te suya todo el pelo. Exacto. Muy buen ese tip. ¿Ah? Mirá hacia arriba. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a aplicar polvo, o la tela acá. Lo mismo del otro lado. Y ahí tenemos todo el tráfico. Hoy la ciudad está que explota, ¿eh? Bien. Ahí va. Y porque se escucha todo. La previa al fin del horno. A que se va a hablar. Exacto. Bueno. Acá ya dejé toda la piel impecable, toda lisita para seguir laburando. Vamos a ir a los ojos. Espera. Lore Villegas dice, si el corrector naranja, que es este, sirve para ojos verdes. Sí, claro. Para todo tipo de ojos, porque lo que hace es cubrir la ojera. No tiene que ver con el color de los ojos que tengan. Exacto. Tiene que ver con el color de la ojera, básicamente. Bien. Que en realidad se supone que es para ojeras violadas y amigas azules. Pero básicamente lo que, digamos, el tipo así más fácil... Neutraliza las oscuras. Exactamente. Las ojeras más oscuras las tapás con un corrector naranja. Bien. Bueno. Mirá, mandale un beso a mi amiga Estela, que cumpleaños. Hoy es la fiesta y me voy a maquillar así. Ay, saludos a Estela. El polvo volátil. ¿Es lo mismo que el polvo compacto? Eve Rodríguez pregunta. Bueno, esto lo hemos contado varias veces. Es lo mismo. En realidad las funciones en la misma. Lo que pasa es que el polvo compacto viene en distintos tonos. Entonces tenés que engancharle con el tono que te queda para tu color de piel. El volátil hay distintos tonos y hay uno que es traslúcido. O sea, no te da tono. Entonces lo puedes usar todo el año. Exactamente. Puede ser un polvo compacto que está buenísimo. Pero bueno, tenés que ir y elegir muy, muy bien el color. Y además, si usás polvo, vas a tener que tener uno para verano y uno para invierno. Porque el polvo, la idea es que sea del mismo tono en la piel o que no de tono. Y si vos sos de tomar sol, vas a necesitar otro. Bueno, ahora vamos a aplicar esto que nunca lo hemos usado. Esto es una sombra en crema de larga duración. También es bastante sequita, digamos. No es una sombra en crema de esas que vos agarás y como me hace de tosa, que esas no duran mucho puestas. Esta es una sombra en crema bastante sequita. Se puede aplicar con la mano, pero queda mejor con pincel, sobre todo para estirarla y que no quede acumulada. Cerró un cachito el ojo. Ahí va. Y vamos a hacer esto. Yo la voy a aplicar. ¿Hay de distintos tonos o...? Hay distintos tonos. Yo lo que hago es... Tengo este tono como una base y después poné... Exacto. Y esto me va a servir de base para que se adhiera bien, bien, bien todo lo que voy a poner arriba. Ahí va. Ahí va. Vicky Fernández dice que es su cumpleaños y la saludamos. Sí, Vicky. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumplís? Que nos cuente. Contanos, Vicky. Tenemos torta. Vamos. Ahí va. Aplico. Ayudo un poquito con el dedo porque esta sombra es bastante sequita. Es cara esta sombra. Antes que me pregunten si es una sombra que es cara. Pero te dura toda la vida. Dura un montón, además usas muy poquita cantidad. Porque se tira mucho. ¿Qué estaríamos hablando? Y capaz que 800. Ah, claro. Sí, sí, sabía. Pero yo te dije caro. Es cara. Pero bueno, usas muy poca cantidad. Y si sos muy fanática de las sombras en crema o, digamos, tenés que maquillarte seguido con este tipo de maquillaje que es así a prueba de agua, está bueno que las tengas. Bien. Vicky Fernández cumple 13 años. Ay, qué chiquitito. Un beso. Vicky, feliz cumple. Es de París, María Luján. Ay, qué lindo, París. ¿Cuánto tiempo tendría que renovar mis maquillajes? ¿Qué duración tiene una base? Bien. Muy buena pregunta. Vamos a hacer un tutorial sobre eso porque lo piden un montón. La base en teoría te dura más o menos dos años. Igual todas las bases tienen que tener su fecha de vencimiento, así que fíjate ahí. Bien. Y una base vencida no se te ocurra ponértela. Ni base vencida, ni labial vencido, ni máscara de pestañas vencida. Lo único que dura mucho más en el tiempo es todo lo que es en polvo. O sea, rubores en polvo, polvo volátil. O sea, hay gente que viene acá y trae el polvo de su abuela que tiene 30 años. No sé si es lo más aconsejable, pero en general el polvo no genera reacciones alérgicas. Mica, te mando un beso a la novia de mi primo Germán. Te mando un beso el viernes a la noche. Te veo allá. ¿A dónde te vas, Mica? No, nos vamos a juntar a comer. Qué linda está quedando, dice Islendi Jiménez. Todavía estamos como un cuadro ahí sin como una cosa blanca. No me salió lo que quería decir. Un gastidor, quise decir. Ahí sale, ahí va. Qué buena energía tienen, dice Amalia Bernardo. Gracias, Amalia. Qué lindo que te digan eso. Ay, sí, che. ¿Qué están mezclando? Ay, che, para que me falte un pincel. Saludos de Australia, Stephanie. Stephanie Goyne. Saludos de Australia. Muy bien, Mica, sí. Bueno, voy a agarrar un pincelito. Mica es fan de todo esto de maquillaje y sobre todo de sacarse maquillaje. Tiene como ocho productos para sacarse. ¿Quién es Mica? Mica, la novia de mi primo. Para sacarse maquillaje ocho productos más o menos. No, me muero. Genia, es de las mías. Bueno, lo que voy a hacer es voy a agarrar. Este es un pincel que yo le digo liner. Ah, bueno, ahí está. Que se pueden comprar uno. Esperá, que se los voy a mostrar este. ¿Cómo les traía, Tati? Hoy para atrás. Ay, che, qué horror. Perdón. Perdón. ¿Pablo está muerdo? Pablo está con los niños ahí haciendo los bolsos. Que nos vamos a finir. Ah, muy bien. Bueno. Ahí voy, gordito. Pincelito. Miren esto. Bien finito. Se llama liner. Lo pueden comprar en una librería artística. Baratito. Está buenísimo. No hace falta que inviertan mucho en este pincel. Vamos a usar... Baratito. Exactamente. Lo pueden hacer, usar con un delineador líquido. Yo estoy usando uno en gel, o cremoso, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Una cosa, si se les llega a secar un poquito el crepe, el que es en gel, como pasa bastante seguido, van a aplicar un poco con ello. Exactamente. Es una silicona que lo diluye un poquito. Así que eso está buenísimo. Bueno. Empezamos con el delineador. Vamos con el delineador. Necesito que te quede bien quitita, mica. Cerra el ojo. Y vamos a hacer un delineado. Yo en este caso, vas a salir en la noche y tengo un amarillaje así, bien nocturno. Bueno. Bien. Yo te diste bien a los tacos que trajo mi cadela hoy. Vamos a sacar fotos. Vamos a poner así en la pantalla. Dale, en Instagram. Dale. Ay, te quedó reprolijo esto. Viste, espera. Bueno, espera que te termino. Mira hacia abajo, abrí y mira para abajo. Eso ahí. Acá lo que estoy haciendo es delineando con un delineador en gel. Ahí va. Ahora lo cargo de vuelta y voy. Saludos de Jujuy. Nos manda Sofi. Te mandamos besos. Gracias. Besos. Quiero saber, maquillarme así, dice Coti Ochoa. Bueno, mirá este video y vas a aprender. Es muy fácil. Cerrá. Ahora sí necesito que... Ay, perdón. Bien cerrado. Eso ahí. Mica se distrae. Tami Frutos quiere que le mandan un beso desde corrientes. Ah, Tami. Un beso para Tami. Un beso para Tami. ¿Cómo se llama tu...? A ver, mirá, mica. Tu clienta que viene desde Entre Ríos. Ay, Jessica. Jessica, nos estás mirando de Entre Ríos. Una alumna. Una alumna que viene todos los días a tomar clases para el curso de maquillaje profesional. Todas las semanas. Todas las semanas durante cinco meses. Es una genia. Es una genia total, Jessy. Genia total. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Antes de que se seque, voy a agarrar un pincel así chanfriadito. Miren que lo uso bastante. Tati, qué lindo. Igual te lo voy a fijar y me lo voy a jugar un poquito. Voy a agarrar sombra negra, mate. ¿Vieron como siempre a mí me gusta fijar las sombras? Bueno. Más que nunca vamos a hacer cerrar. Vamos a presionar un poquito. Y de esta manera voy a estar fijando... El delineado. Ahí va. Bien. Ahora voy en el otro ojo. Acuérdense. Esto puede ser con deñado en gel, como estoy haciendo yo, o con uno en crema o líquido. Lo que tiene el líquido es que se seca mucho más rápido cuando vos lo aplicás. Así que lo que les recomiendo cuando está con deñado líquido es no esperar a hacer otro ojo y fijar todo. Sino hacer un ojo y rápidamente fijarlo y si lo quieren esfumar, esfumarlo. A ver, Mica. Muy bien. Muy lindo que te ha quedado. Bueno. Ahí hicimos el delineado. ¿Qué voy a hacer ahora? Charán. No van a poder creer. Con el mismo pincel, miren lo que voy a hacer. Y con la misma... Con el mismo delineado en gel. Lo darro de vuelta, lo muestro acá. Ahí ven. Es bien negro. Y voy a hacer lo siguiente. Le voy a marcar la profundidad del ojo con esto mismo. ¿Lo ves así o te miras? No, necesito que... Sí, pero gira un poquito si querés más para allá. Mira hacia abajo. Mira hacia arriba otra vez. Perdón, mírame para mí. Ahí va. Ahora sí, mira para abajo. Miren esto, ¿eh? Ahí la marqué. Antes de que se me seque, ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar una sombra negra para fijar y para esfumar. Vamos a ver con qué pincel. Con este. Hoy estoy muy usadora de pinceles, perdón. Tienen tutorial de pinceles. Estaban pidiendo. ¿En serio? Sí. Bueno, con este pincelito voy a hacer lo siguiente. Mira hacia abajo. Primero voy a fijar, igual que fijé el delineado, estoy fijando la profundidad que le marqué. Y ahora voy a ir moviendo y esfumando la profundidad que le hice a Mica. Ayudo un poquito con el dedo. Ay, Tati, tremendo. ¿Viste qué lindo? Vos sola podés hacer esto. No, no, no. Vas a ver que todos lo pueden lograr. Hay que probarlo. Acuérdense las cosas que son un poquito más complejas de probarlas. Si tienen una fiesta no lo hagan 15 minutos antes de irse, sino pruébenlo un día y van a ver que les va a quedar divino. Pero esto con tiempo. ¿Viste qué lindo? Mirá hacia abajo, Mica. Y queda bien con todo tipo de ojos, color de ojos. Esto con todo tipo de ojos. Yo consejo hacerlo con este coso negro. Claro. Lo puede hacer todo con marrón igual. Pero con negro le da un poco más de... Exactamente. Y ahora lo vamos a dar en el otro ojo. Voy a agarrar el mismo pincel. Ahí. A ver, Mica, miráme un cachito. Gira para acá, mirá para abajo. Ahí va. Lo marco. No me importa mucho la prolijidad. En total, eso va a ir todo fumado. Voy a cargar sombra negra de vuelta con este pincel. Voy a aplicar la sombra negra. Ahí va. Y lo empiezo a mover. Ahora, cuando te quieras sacar esto, que Dios te ayude, Mica. Perdón. No, un buen desmaquillante de ojos y mucha paciencia. Tengo uno bueno que me regaló. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí no quiero tapar. Es su línea. Muy bien. Viste que es lo más. Ahí va. No con mi mamá, que va acumulando capas y capas de máscara de pestañas. Ella dice que se saca, pero... Se quedan dormidas. Sí, y hay mucha gente que hace lo mismo. Así que, por favor, cuiden sus pestañas y sus párpados. Me encanta aprender hermoso, dice Jessica Coria. No sé si será. ¿Es Jessica Coria tu alumna? No, Jessica, no. Jessica Amarillo. Jessica Amarillo, si nos estás mirando, te mandamos un beso. Es enorme. Y acá tenemos a Paula, que también ahora voy a hablar de Paula, que nos está viendo y comenta todo con muy buen tino. Muy bien, Paula. Porque dice, por ejemplo, si quieren ver todo lo que le contesta a las demás usuarias, si quieren ver lo que están preguntando, hay más videos, porque las chicas siempre hacen videos. Así es. Hacemos muchos videos todas las semanas y ella va explicando todo. Espectacular. Mirá qué genial. Hermoso, dice María Fernández. Tengo piel seca. ¿Puedo usar cualquier base? No, no te recomendaría cualquier base. ¿Alguien especial de bases que hicimos hace un par de miércoles? Sí. En facebook.com barra ciudad.com barra videos. Estaba pensando que acá tenía un papel y capaz me lo escribía. Así lo vemos. Después lo voy a escribir acá en la pantalla. Bueno. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es... Me van a tirar un balde de agua en la cara. Exactamente. Porque este maquillaje es a prueba de agua. Exacto. También le mando un beso a Germán, mi primo, que está mirando, que pobre, está haciendo un esfuerzo porque... Eso es quererte. Eso es amor por su prima. Muy bien. Germán, aprende tu cuenta. Bueno, ahora voy a usar el mismo delineador que usamos arriba, lo voy a usar abajo. Mirá hacia arriba, Mica. Bien. Ahí. En gel, ¿no? En gel. Ahí. Hay gel de muchas marcas. Hoy, en cualquier perfumería, encontrás un delineador en gel. Así que no voy a ser muy específica con eso porque no hay tantas diferencias. Mirá hacia arriba. Voy a aplicar de vuelta la sombra negra para fijar. Mirá hacia arriba, Mica. Ahí va. Vamos a ir al hisopo que tanto gustó y vamos a hacerlo con un hisopo. Lo pueden hacer con el pincel, pero el hisopo es fácil. Todas tienen uno en su casa. Y para el delineador de abajo está bueno el hisopo porque lo podés ir sacando, esfumando al mismo tiempo. Ahí va. Bien. Ay, qué prolijo. El hisopo es lo más. Ahí va. Bien. Y ahí seguimos fijando y fijando y fijando. A ver, quiero verte de frente a ver si estás igualita. Mirá para arriba, Mica. Bien. Bueno, todo esto, aunque usted no lo crea, está bien, bien agarrado. ¿Sí? Vamos ahora. No le voy a aplicar ninguna sombra en el párpado móvil que sería esto porque se la quiero dejar así suavecita como color vainilla para que le dé más le gusta en los ojos y no quede tan apagado. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá pide Patrick que mandemos saludos al mecánico Oscar Martínez de los Pumas de Leuquén Capital. Bueno, beso. Ah, un beso mecánico. Mecánico, muy bien. Justo que ahora tengo que ir a ver a mi mecánico. Rocío dice, este team me recibió. El hisopo me salva la vida. ¿Viste, Ro? Vamos a volver a hacer un tutorial con hisopo porque fue un furor. Sí, es lo más. ¿Boca, por ejemplo, también con hisopo no? No, no es más difícil. No, ahí sí. Yo sé que es Boca. Quería usarlo para todo. ¿Rimer con hisopo no? Claro, no. Metemos el coca adentro. Mirá hacia abajo. Este Mica lo requiere. A mí me sé usar el arqueo de pestaña que es lo más y queda adivino. Mirá para abajo. Saludos, Valeria Augusto. Te mandamos un beso grande. Gracias por mirarnos. Se me aleja, miren. Me agarraste ahí como en medio de como... Sí, sí, eso creo. Me lo haces a tus hijos para vayas a ver qué. Para pasar de peir el fin. Ahí va. No duele, ¿viste? No, no, no duele. Es impresión. Bueno, y ahora obviamente voy a usar una máscara de pestañas que es waterproof. También, ¿no? No se olviden de eso porque hoy vamos a usar una que es waterproof. Porque yo siempre recomiendo que no lo sea porque si la usás todos los días te va debilitando un poquito las pestañas. Pero para este tipo de eventos es ideal. Mirá hacia abajo. Nancy nos está viendo desde Santiago del Estero. Este maquillaje es para vos, Nancy. Sí, porque es para a prueba de agua, a prueba de calor, a prueba de transpiración. Y en Santiago del Estero en general ocurre que hace mucho calor. Bien. Antes de que se seque agarro un cepillito y empiezo a peinarla. Mirá, Dani dice, soy Dani de Mar del Plata. Probé uno de sus looks y es verdad. No se me corrió el maquillaje. Genia, Tati. Bien. Qué genio. Eso, Adán. Desde Madrid. Desde Madrid también. Muy bien. Ah, desde Madrid yo dije Mar del Plata. Cualquier cosa. Porque veo la mitad de la del... Ah, claro. Además lo voy adivinando. Mirá hacia abajo. Ahí va. Rimmel negro, acuérdense. Ni transparente, ni marrón. Nunca, ni marrón. Ni azul, verde. Aburrido. ¿Sabés qué? Vamos a hacer un día de maquillaje con sombra azul. Que muchos le tienen miedo. Yo le tengo miedo. No, es lo más. Viste que a veces vas a comprar la máscara de pestañas y sin calarte llevas una azul. Ay, qué mal humor. Y después no la podés devolver. No. Hay que fijarse bien. Sí. El otro día vi una con una máscara carísima que le había traído el marido de viaje. No, no. Very black. Claro. No, no, no. Pero una vez, viste, no se fija. Como son todos negros por afuera en general. Sí, sí. Tiene que ser black, tal cual. Bien negro. Bueno, vamos a aplicar ahora máscara de pestañas abajo. Lore nos pregunta por nuestro Instagram. Mirá hacia abajo. Perdón, para arriba. ¿El Instagram de Ciudad? No, el de mío es Ciudad Com, el de Tati es Tati Bus. Exactamente. Tati Bus. Y el mío es Mika Levit. Exacto. Con B corta y doblete. Mirá para arriba. Es genial lo que hacen. ¿Qué marca de delineador recomiendas? Bueno, perdón. Justo estamos con uno que no te podemos decir, pero tiene una tapa roja. Y lo conseguís en esos lugares donde está lleno de maquillajes y remedios. Ahí vas a conseguir. Mirá para arriba, vamos a peinar. Mirá bien para arriba. Todas las que nos estén mirando pongan sus me gusta, me encanta, me divierte. Y además, en breve, la mejor parte. En breve, el baldazo de agua. Y van a ver que este maquillaje no se va a correr. Así que ustedes, si suenan un poquito, si se emocionan en un casamiento, si les agarra la lluvia, eso. Yo tuve el casamiento de mi amiga Ibi, que le mando un beso grande. Un beso. Llovía una cosa que... Ay, pobre. Un diluvio. Pero viste que dicen que trae buena suerte. Sí, trae buena suerte. Llovía así y te viene un poco de agua en la cara. Entonces te pones... Se le corrió todo. Claro, en ese momento sí, porque no tenía tu tip. Ahora vas a ver que te va a funcionar. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aplicarle un poquito de rubor, pero le voy a aplicar primero un rubor en crema y arriba un rubor en polvo para que quede ahí bien agarradito. ¿Sí? Rubor en crema. Gracias, Lucía Rivero. Mirá, dice que veo mi Instagram y que veo que había muchas comidas ricas. Porque mi Instagram está lleno de comer. Te gusta comer. Sí. Y le mando un beso a mi cuñada Nati que está mirando también ahí. Un beso. Bueno, ven, acá tengo una paleta. Tono, mamita. Está toda tu familia ahí bancando. Che, ¿y la mía dónde está? Alguien, hola, acá estoy. Baldazo, dicen ahí. Mirá, la mía dice baldazo. Se viene el baldazo. A ver si quieren baldazo o no. Quieren ver. Queremos ver muchos likes. A ver si... Claro, si quieren baldazo pongan like. Exactamente. La manito. Por favor. Queremos ver. Porque si no, no lo hacemos lo de baldazo. No, no. No, no lo hacemos. Ya está. Si no ponen like, no. No, vas a ver. Vas a ver qué van a venir. La gente se va a divertir con eso. Bueno, le voy a aplicar un rubor en crema. Como recién les mostré, lo pueden aplicar. Lo voy a hacer con la mano para no complicarlo mucho. Y voy a agarrar un poco de este rubor. Mirá, estás en el horno, Mica. Mirá todo eso. Chao, ya está. Ahí vienen muchas likes. Bueno, no voy a poder esas partes. Bueno. Vamos a aplicar... Bailazo en slow motion, me dicen acá. ¿Se puede poner eso en vivo o no? En Instagram sí lo podemos grabar. Pero acá para el entorno. Ah, bueno, lo vamos a hacer. Bueno, lo iba a aplicar. Entonces, un poquito de rubor en crema. ¿Puedo probar yo a aplicarme? Dale, del otro lado. ¿Del otro lado? En el hueso, va. Exactamente. Ahí, medio en el huesito, un poquito para abajo. Bien. ¿Y este qué color vendría a ser que me estás aplicando? A mí. Este es un color medio tostadito, un tostado medio rosado. Pero muy suavecito. Toma, agarra así, Mica. ¿Con la yema? Sí, con la yema de cualquier rara. Un poquito más de cantidad. Agarra, sin miedo. Bien. Ahí va. Ahí va, Mica, ¿eh? Tú puedes. Perfecto. Muy bien. Ah, no, me baldaza sin duda. Ah, ¿sí? Mirá, mirá. Chao, estás en el horno. Estás en el horno. Ya van a ver todos ustedes. Ya van a ver. Para, el agua con hielo, ¿no te habíamos dicho? Claro, sí. Tengo una remera blanca justo. Sí, 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 sí. Por favor. No olvide. Bueno. Ahí va. Un poquito más. ¿Viste que a veces uno no sabe hasta cuándo ponerse mucho maquillaje? Sí. No, pero acá hay que ponerlo. No hay que darle miedo. Porque no se nota tanto. No, es suavecito este color. Ahí. Ahí va. Y no, no queda como manchado. No, no. Qué lindo maquillaje dice Mabel Rolón. Bueno. Gracias, Mabel. Ahora me van a tirar un balde de agua en la cara. Y eso que no habéis visto lo mejor, ¿eh? ¿Y después me vas a retocar algo más o se termina mucho? No, no, no. Falta, espera. Y ahora voy a aplicar un rubor del mismo tono. Acá, fíjense. Es un tono parecido. No sé exactamente. Este es el que usé en crema. Y ahora voy a aplicar este, que es un poquito más marroncito. Están a full los likes. Me muero. Bueno, sigan poniéndole si quieren maldazo. Porque yo no estoy decidida. No, sí, sí, sí. Likes y corazoncitos. Que nos gustan las corazoncitas. Igual. Y ahora le voy a aplicar ese rubor en polvo arriba de ese que le puse en crema. Bien. Esto también téngalo en cuenta. Aunque no quieren que sea waterproof, esto dura mucho puesto. Me gusta. Y el rubor en polvo, ¿qué color debemos comprar? No sé si te pregunté esto alguna vez. Sí, depende del tono del piel que tengas, el color de ojos y la forma de la cara. Ahora, ¿qué se usa? Porque en una época se usaba más teniendo al rosado, en otras épocas más teniendo al tostado. Y medio color, en realidad los tostados siempre como que garpan más, se usan para todas las pieles, para todo el año. Pero el duraznito también es un color que queda muy bien. El rosado ya no se está usando tanto. En realidad, sí, no es que no se usa. Lo que pasa es que el rubor tiene mucho que ver con la forma de cara que vos tengas, con los colores que vos tengas en la cara. Por ejemplo, tenés rosácea, como una vez hablamos de la rosácea, no va a rosácea, exactamente. Acá lo importante es que sepan que pusimos un rubor en crema y arriba este que es en polvo para reforzar. Bien. Entonces ya no me quede ese efecto pegote que tenía antes, ¿entendés? Ya quedó ahí. Está total. Te sientes, lo siento. Lo sentís. Y ahora me ponen emojis de ducha. ¡Ah, me muero, me muero! ¿Usáis fijador de manillaje al final? Ah, la ducha. Pregunta Cecilia. ¿Y cuál le recomendás? No. Yo no uso fijador de manillaje, la verdad. No es necesario. Porque con todos esos trucos que vos estás haciendo, se queda fijado. No es necesario. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a aplicar otra vez polvo volátil. Bien. ¿Querés mostrarlo al polvo volátil? Ahí lo voy a mostrar. Mirá hacia arriba, Mica. Mirá, me mandan emojis de gotas. Esto va a ser bueno. En fin, en fin. Vamos a mostrar el polvo volátil. Otra vez, acuérdense. Parece como un talquito. Parece un talco, pero no lo es. No lo es. Exactamente. Bueno, vamos a ir a los labios. Esto es algo simple, económico también, este lápiz. A mí me encanta el color. Y además lo conseguís también. Es una de esas marcas bastante económicas que las conseguís en estas perfumerías que hablamos hace un ratito. Mirá, a Aldi les pedía labios rojos. Mirá. Es casi rojo este, ¿no? Es un re rojo. No, me voy a ir pintada. Mirá, te vas a ir, pero... Voy al mecánico a buscar el auto. En serio, literal. Si usted el labio está todo vestido de blanco con una cosa así, tu mecánico va a pensar que tienes una doble intención. Así que, sabés que tenés que cuidarte. Bueno, le voy a delinear. Y le voy a maquillar todo el labio con el delineador de labios. ¿Querés entender? No, no, no. Por ahí vamos bien. O sea, le pinto todo el labio con el lápiz. Ahora me van a decir, sí, te lo seca un poquito y sí, bueno, sí, también la change in 20 no se puede. Acá Sandra dice que si tenemos labios finos queda mal. Es verdad. ¿Qué cosa? El labio finos. El rojo. Ahora vamos a ver. No, no. Algún truco me vas a agrandar. Le voy a agrandar un poco el labio. ¿Cómo venimos de tiempo? 37. Ah, bueno. Estirá. Nos vamos a saltar, ¿no? Además, todavía viene lo mejor. No se vayan. Mirá para arriba. Ahora, perdón, mirá para los huecos, o sea, sonreí. Ahí. Ahí va. Todas tienen un lápiz rojo en su casa y si no, vayan corriendo a compérselo. Este está bueno, Tati, ¿eh? ¿Viste? Qué bueno. Tengo amigas que nunca se maquillaban. No. Después de este tip, tienen el lapicito ahí en la cartera. Claro. A ver, ahora se necesita que me mires, Mica. Dejá la boca normal. Normal. Cerrala. Ahí. Bueno, voy a emprolijar. Uy, ya empezó a sonar acá. Miren lo que es mi mano. Yo no puedo tocar la cara con todo este panchón. Ahí, te lo estoy agrandando un poquito, la veo de arriba. A ver, se va. Qué silencio. Estamos muy concentradas. Espera que te voy a limpiar el costadito que te quede todo manchado, con un hisopo. Nuestro amigo. Con respecto a la duración o no, después del balón. ¿Hay dudas? Hay dudas. Si tienen dudas. Estamos planteando dudas. Si tienen dudas. Esperen, quiero que pongan este emoji. Miren, este que yo estoy poniendo ahora. Este que es. El de me asombra. O sea, si tienen dudas, si tienen dudas, quiero ver muchos de esos emojis. Mucha interacción. Yo la verdad que tengo dudas. Yo lo voy a poner. Yo tengo dudas. ¿Vos tenés dudas? Tengo dudas, sí. Bueno. Me gusta porque no es tan rojo. Es más tirante. Es un rojo bastante, sí. Espera. Quiero ponerle, si le ponemos una vincha, me trae una vincha. Acá está. Me vas a mojar todo. No, no, te voy a mojar en serio. Escúchame. Sí, Dana. Bueno. Charán, charán. No, no. No, Dana, perdón. Me confundí. No, la marca. Sí. Era el de la máscara, sí. Pero esto no. Es la competencia de esa. Pará. Tengo que ir a prepararme la merienda que mi hijo me pide, pero lo incentivó ya que viene el bandazo de agua, dice Vicky. Mostráselo a tu hijo que se va a morir de risa. Me encantó, dice Laura. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Vas a poner el micrófono? No, 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 no. Acá lo tenemos que cuidar el micrófono. Vamos a hacer. No, no está enchufado, digamos, está. Espérate. Sí. Para ojos verdes, queda bien este color. Mal, negro. ¿Y si paró? ¿Puedo ponerle dos? Ahí está. Sí, vamos a ponerle dos. Ponete esta rima, pero ponete. Está re linda. ¿Pero qué le van a tirar? Agua. Cuidado que tengo el micrófono abajo. Mirá, mirá cómo va subiendo. Agua. Agua. Valde, agua. Pero voy a tener, oye, tenés bojín. Dale. Ahí va. Se viene el agua. Ahí va. No la lluvia de afuera. ¿La prueba qué? Que me, pero, no me querés sacar la vincha para que, o que vayas con la vincha. No, con la vincha para que no se te moje el pelo. Vamos a ir de a poquito, para que vayan viendo. Charán. Vamos ahí. Tengo un brumizador y vamos a ir tirando. Cerralos ojos, Mica. Primero les voy a ir mostrando. Esperá acá tengo un papelito blanco. Por favor, pongan like a esto. Compartan la transmisión. Por Dios. Con la caja que me queda divina. No, acerquémonos. Mirá, no se transfiere. Está tremendo, mirá. No se me sale nada. No se ve, no se ve. Ah, no se ve. Va a lavar. ¿Ves? A ver ahí. No se transfiere. Bien, perfecto. Toma. Bien, bien, hay muchos likes. Bien. ¿Ves? No se transfiere. Ahí está. Bueno. Bien. Vamos a cerrar un cachito el ojo. No se transfiere. Ay, no, Tati, no lo puedo creer. No se transfiere. ¿Puedo probar con mi dedo? Sí. Exacto. Increíble. ¿Viste? No se transfiere. Vamos ahora a tirar un poquito más de agua. A ver, necesitamos un poco de energía. A ver si... A ver, un poco ahí. Muchos, muchas, muchas caras de... No, Tati es la que tira. Tati es la que tira. Yo tengo acá esto. ¿Cómo ya? Marcos. Marcos, espero que no estés mirando esto. Bueno, vamos a ir. ¿Cómo tienes que tirar eso? Muy de a poquito. Ah, de a poquito. No, no, muy de a poquito. Muy de a poquito. Vale, no, porque tenemos el micro, pero tenemos el vaso de agua. Mirá, mirá, mirá. Nos están tirando... Bien, vamos. Mica, mirá. ¿Y esas fotos? ¿Viste que a veces vas al boliche y te tiran agua? Te tiran agua o te tiran... Exacto. Miren esto. Vamos a agarrar de vuelta. Acá, gente, me está tentadísima. ¿Por qué no trajimos champán en otra cosa? Porque acabamos de conseguir, eh. ¿Quién era como Mariana Nani que se vaya con champán? Claro, ay, no puedo creer que... Mirá, estás impecable, mirá. Mirá esto. Impecable. Mirá el labio, morita, mirá. Mirá. ¿Viste? ¿Cómo lograste esto, Tati? ¿Viste? Me plastificaste la cara. Exacto. Así tenés que dormir quietita una semana entera. Bueno, mañana voy a estar así, entonces. ¿Ven? No se sale. La bendicen, dice Yamila. ¿Qué es como un bautismo esto? Claro, es como un bautismo. Estamos muy religiosos esta semana. Bueno, bien. ¿Ven? No se sale. Perfecto. ¿Qué más hay para tirar? Bueno, ¿querés que te tiremos más agua? ¿Te la bancás? ¿Hay un coso así? ¿Puedo así así? ¿Vamos? A la otra te metas vos así. ¿Puedo metérmela? Vos mete la cara ahí. Pero cuidado que... Sí, sí. Vale, mire, vamos a mostrar un bowl con agua. No, esto es genial. Pero no, ¿verdad que tiene agua? Mirá, mirá que se chorrea. Después de esto... Tiene agua. Bueno, meto la cara acá. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el plano? ¿Tragamos el otro? ¿Cómo queda el plano acá? ¿A la boca o...? Estás divina, estás divina. Ahí. ¡Tarán! Increíble. Nunca pensé que iba a hacer eso en mi vida. Perfecto. Para ir... Mirá, limpiote el chorro. ¿Ves? Bien. Sale impecable. Mirá. Increíble. Mirá. No, increíble. ¿Ves? Bien labio. La boca es increíble. Listo. La boca no me da que no es un tipo buenísimo. No, es que todo, todo, todo. Bueno. Así que ahí estás divina. Ahí estamos. Cuando te saco, te saco, te seco la respiración como le hacen a las actrices así. Y ahora, por ejemplo, que nos mojamos, ¿qué hay que hacer? Nada. Te secas así. Uno se moja y se seca, no hace falta ponerse un polvo, nada. Nada. Estás así, vas a estar intacta un montón de horas. Ahora vas al mecánico, le pagás y vas a estar espléndida. Bueno, perfecto. Nada, si te vas a mover, ahí va. Perfecto. Bueno, increíble ese make-up. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por el aguante porque si no me caes ruada. Para mí que tenemos la salida acá muy rápida, se voy corriendo. Me iba corriendo, me iba corriendo. Adivina dice, ya quedás maquillada para la Navidad. Claro, de acá a los 10 años, directamente con este maquillaje, re trucha, le apoya después el papel así cualquiera. ¡No! ¡Qué! ¡Espacio! Mirá. Miren esto. Nada, nada. Nada. Mirá. Aparte, cuando te apoyás el maquillaje de otra forma, te lo vas. Sale, sale, exactamente. Mirá, tengo la boca. ¡Qué trucha, ni trucha! Mirá. ¡Qué trucha, miren! No, no, no. Tampoco me va a apoyar fuerte el papel por una cuestión de cuidar la piel. Bueno, estás espléndida. Bueno, adivina. Bueno, muy bien. Filtá Romero nos manda besos. Repitan, ¿qué agua es? Se me cortó intercambio. ¡Agua! ¡Agua de tranquilla! Puede ser agua de lluvia, puede ser transpiración. Exacto. La espuma que te tiran en el boliche. La espuma de... El agua de la pileta para las pool parties. Genial truco. Dicen, bueno, muy bien. Manguera. Claro, ahora ya está. Pueden tirar manguera que vengan los bomberos, todo lo que quieran. No hay ningún problema. Bueno, espera, que estoy leyendo un mensaje más. Bueno, genial, me encantó. Saludos de Córdoba. Dicen, Meli Sánchez. Dicen, perfecto. Es real, dice Islendi. Ya quedás maquillada para Navidad, ya me lo dijeron. Genial, saludos de Concordia. Besos, Jessica. Un beso. Increíble ese make-up. Me encanta, dice Fiorella. Agua común, sí, muy bien. Agua de venta, dicen algunos. ¿Cómo te lo quitas? Qué gran pregunta. ¿Cómo me lo quito esto? Ah, bueno, yo ya te dije ahora que yo te lo pongo, pero no te lo puedo sacar. No, mentira. Con un buen desmaquillante de ojos. Como el que vos me diste. El que yo te di y también una buena leche de limpieza para la cara con mucha paciencia, ¿sí? Debe ser más agua para creerle. Bueno, tres tipos de agua me tiraron, me tiraron. El splash. Splash me tiraron. Con el vaso. Con el vaso y yo metí la cara. Me echaron la cara adentro de un bowl con agua así gigante. Eso no es baldazo. Dicen, bueno, pero baldazo yo no me... Es una cuestión de que no puedo con una remera blanca, todo, pero la verdad... Se viene con remera blanca, pero tenemos el baldazo preparado ahí. El baldazo fue el vasazo, digamos. Vasazo. Vasazo de agua. El maquillaje que es también resistente al agua, pregunta Cecilia, justamente, este maquillaje que es resistente al agua. Exacto. Bueno, pero más agua pedían algunos cuando yo uno se moja. Bueno, si querés tirame más del... Vamos, mira, mira. No, mira, mira, mira. La vamos a mojar mucho. Tiene remera blanca así que tenemos que cuidar eso. Sí, tiene remera blanca porque... Y el micrófono, para. Y el micrófono. Pero, mirá. ¿Tenés? Vamos a tirarle así con este brumizador mucho. Es agua, es un brumizador que... Así te mojas cuando llueve. Exacto. Transpiración tanta, no. Abrí el ojo, perfecto. Mostrá. Estás empapada. ¿Se ve? Empapada. Empapada. Empapadísima, ahora sí. Empapada. Ay, mirá mi cara, qué divina. Bueno. A mí me está secando, claro. Perfecto, increíble, está aquí. ¿Viste? Está el rubor, no se corre los ojos. Qué linda, me encanta, espectacular. Listo. Espectacular, gracias por compartir esta transmisión con nosotros, por ser parte de este gran truco que hicimos hoy, que es maquillaje a prueba de agua, a prueba de maquillaje, a prueba de piletas, a prueba de todo lo que quieran. Les mandamos besos grandes. Un beso grande. En el mes que viene volvemos, si les gustó esta transmisión, compártanla. Si quieren demostrarle a alguien, che, mirá, vos que lloras mucho, vos que transpirás, vos que te tirás a la pileta y querés estar maquillada, esto es para vos, arróbenla. Bueno, ya los que lo agarraron tarde, ahora cuando termine el video pueden empezar. Qué lindo, tengo todo el pelo mojado. Pueden empezar a verlo desde el principio, a ver los tips, porque aparte está este maquillaje que está bueno también, aparte, aunque no te mojes, o aunque no llores, ni transpires, ni te metas a una pileta. Y el mes que viene volvemos, denle like a la página de Facebook de Ciudadcom, que les va a avisar cuando estemos en vivo con una notificación. Les mandamos besos grandes, Julia, Teresa López. Sí, el video se repite y bien termina, lo podés ver, y todos los miércoles estamos acá, sigo teniendo gotas de agua. Que te van cayendo, pero viste que estás divina. Perfecto. Y lo que no se corrió nada también fue el rubor. ¿Viste? Y también es un dato bueno para las novias, viste, que cuando las saludan, se elroce. Claro, claro. Y siente transpirada. Exacto. Perfecto. Vienen los amigos del novio y te agarran así todo. Bueno, esto con esto no se te va a mover. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Les mandamos besos grandes. Un beso grande. Volvemos el mércoles que viene. Felices Pascuas a todos. Feliz Pesas para todos también. Exacto. Besos grandes y que la pasen muy bien. Bravo.